El Gobierno de Castilla-La Mancha reconocerá este viernes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el trabajo de cinco centros educativos de la región que han destacado por su labor en el ámbito de la igualdad y en la sensibilización y prevención de la violencia de género en sus distintas formas. También se otorgarán reconocimientos especiales por trabajo diario en la lucha contra la violencia machista a la Guardia Civil y la Policía Nacional y la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Albacete, Cira García Domínguez. Se concibe como un acto de conmemoración, pero indudablemente también de reivindicación, de reflexión, de recuerdo y de reconocimiento. Este año, igual que el anterior, vamos a seguir trabajando bajo el eslogan Tú puedes ayudar. Es un mensaje que pretende serlo de unidad al conjunto de la sociedad, un mensaje que conlleva en sí mismo la convicción de que no se trata la violencia de género y un problema doméstico, sino de un problema social que además es estructural y que necesita de la convicción profunda del conjunto de la sociedad para terminar erradicándola. Y en cualquier caso, que sepan ya que este año vamos a celebrar el acto en Azuqueca de Henares a las 11 horas en el pabellón polideportivo La Paz. En el transcurso del acto institucional se entregarán reconocimientos a cinco centros educativos, uno por provincia, el Instituto Federico García Lorca de Albacete, el Centro de Educación de Personas Adultas Antonio Gala de Ciudad Real, el ISO Tomás de la Fuente Jurado de El Provencio en Cuenca, el Instituto de Educación Secundaria Ana María Matute de Cabanillas del Campo en Guadalajara y el Instituto La Isla de Sonseca en Toledo. Y vamos a reconocerle su trabajo y su labor a cinco centros educativos que a lo largo de este año 2022 han destacado por su trabajo en el ámbito de la igualdad y en la sensibilización y prevención de la violencia de género en sus distintas formas y manifestaciones. Coincidiendo con el 20 aniversario del Instituto de la Mujer, se otorgarán reconocimientos especiales a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por ser un pilar fundamental en la lucha contra la violencia de género. Por parte del Instituto de la Mujer y del conjunto del Gobierno de Castilla y La Mancha queremos reconocer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, ambos cuerpos, como un pilar esencial en la lucha contra la violencia de género. Por su trabajo diario en la protección de las víctimas, por ser los primeros en llegar a los casos más graves, por estar pendientes no solamente de hacer su trabajo sino muchas veces ir más allá y coordinar también otros servicios, por hacer cumplir la protección de las mujeres y sus hijos e hijas y por su trato, su acompañamiento y su sensibilidad. Esos son cuerpos que han ido evolucionando a lo largo de los años. Cada uno de ellos tiene unidades especializadas, como es la OFAN en la Policía Nacional y la EMUME de la Guardia Civil, pero el conjunto de ambos cuerpos trabajan por proteger a las víctimas de violencia sexual, de violencia de género. Este día también se reconocerá a Cira García Domínguez, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete, el único especializado en este momento en Castilla-La Mancha, en esta materia y del cual es titular desde hace más de una década. Cira es una persona que no deja de dar la batalla tanto dentro como fuera de los juzgados. Aboga por la educación en igualdad, por trabajar por una sociedad más igualitaria con los hombres, de la mano de los hombres, por crear un sistema en el que las víctimas se sientan creídas y protegidas y bueno, también, en fin, nos sirve para alegrarnos de ese anuncio del 15 de noviembre del Consejo de Ministros de establecer en el futuro próximo un nuevo juzgado específico de violencia sobre la mujer en la provincia de Toledo. Para cerrar la programación del 25N en Azuqueca de Henares se incluirá un concierto de Marwan, cantautor con reconocimiento a nivel nacional e internacional, ampliamente comprometido con la lucha contra la violencia machista. El concierto será a las 21.30 horas en la Casa de la Cultura, con entrada gratuita hasta completar aforo.